tiene que ver con un caso que yo ni voy a aceptar llamadas, bueno ellos no han llamado hoy pero a partir de ahora si me llamaran no aceptaría llamadas porque yo quiero que hagamos todo una reflexión con el tema que a continuación voy a tratar yo quiero que hagamos una reflexión con este tema y no voy a aceptar llamadas sobre ese tema porque yo lo que quiero que cada quien en su casa reflexione si eso es posible, si eso es justo que cada quien reflexione yo le voy a poner dos informaciones sobre el mismo tema una un video donde lo expone ese calificado y prestigioso comunicador doctor Ricardo Nieves que es una persona intachable en este país ustedes verán lo que dice Ricardo Nieves sobre sobre la riqueza, la corrupción del señor Alexi Medina en los gobiernos de su hermano Danilo Medina y como de manera descarada este hombre en todas las instituciones le daban contratos multimillonarios llenos de corrupción y de cosas entonces Ricardo Nieves, ese es una yo quiero que ustedes escuchen a Ricardo Nieves en este comentario para después yo presentar entonces una información sobre una auditoría que se hizo en la policía donde de que le compraban gasolina y gasol donde nada más existía la regular de gasol y la regular de gasolina 32 y pico de millones de pesos que no tienen sustento pero vean esto 56 hospitales que le dieron a este señor para que di que lo equipara y eso está lleno de irregularidades yo quiero que ustedes vean estas dos informaciones y que ustedes reflexionen no me llamen para decir no que esto que ustedes reflexionen si eso es justo si eso lo puede permitir un país porque después dicen que persecución que esto que lo otro aunque usted sea peledeísta usted puede ser peledeísta es un derecho que usted tiene pero chequee esto pero usted dice pero está bien dale un hospital dale dos dale tres dale diez dale quince pero en nombre de jesucristo 56 hospitales y en los 56 tener una mano metida ahí pero y que le pasó a pagán porque fue la oisoica porque le dio pero piense usted olvídese de política y esa vaina que es lo mismo todo porque esos partidos son ganteriles los todos con excepciones ¿verdad? olvídese de eso pero ¿qué ha pasado por la cabeza de alguna gente? de los 56 hospitales en los 56 tienen pero nadie pudo decir espérate aquí no nadie pudo decirlo pero yocasta ¿dónde estaba? ¿dónde estaba yocasta en un manito? tan elegante y bien vestida siempre pero yocasta por dios yo renuncio no puedo me voy no puedo con esto me voy entonces miren este miren esto eso eso es Ricardo Nieves nadie puede decir que Ricardo Nieves miren esto miren esto ahora miren esto ustedes hacen conciencia en su casa ustedes reflexionan miren esto alianza corrupta miren ahí ustedes están viendo alianza corrupta entre Alexis Medina y Nelson Paredes costó a la policía 32 millones 379 con 621 pesos 179 mil con 621 pesos mirenlo ahí atiendan esto los auditores los tentáculos de las empresas del encarcelado Juan Alexis Medina hermano del ex presidente Danilo Medina también afectaron presupuesto de la policía nacional con la supuesta confabulación de altos oficiales la compañía Full América incorporada dominicana SRL reportó venta de combustible a la institución del orden por 32 millones 379 mil 621 sin evidencia de entrega o sea no hay una evidencia que diga que ese combustible de Alexis Medina se lo entregó a la policía en una investigación especial de la cámara de cuentas de la república dominicana practicada a los métodos de adjudicación ejecución despacho fiscalización y libramiento de pago por concepto de suministro de combustible a la policía nacional los auditores encontraron múltiples anomalías que pudieran comprometer legalmente al ex jefe de la institución mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes fue jefe de la policía en el periodo 2012-2017 y agregar cargo a Alexis Medina principal imputado en la operación antipulpo contra la corrupción ejecutada en la experticia ustedes saben lo que se ha dicho y lo que dijo Salvador Orguín que eso le costó una condena de que ese jefe de la policía y una hermana de Danilo tuvieron un romance y una cosa y miren aquí con Alexis miren aquí con Alexis entonces se detectaron irregularidades que implican entre otros la venta de 500 oigan esto de 583 mil 839 galones de distinto tipo de gasolina y 653 mil de gasoil para las estaciones de combustible de la policía nacional entre 2015 y 2017 en la fiscalización los auditores pudieron confirmar que en las órdenes de compra emitidas por la institución policial a la referida empresa por concepto de compra de carburante la misma carecen de fecha de elaboración cantidad de galones y precios o sea que no hay nada de eso señores ni siquiera se identifican las estaciones donde fueron depositados escuchen esto señores es una cosa que coño pero esto no es para ahí esto no es para ahí en el 2015 la policía nacional pagó a la empresa de alessi medina la suma de 15 millones 564 mil 900 pesos en la investigación del órgano regulado de los expertos no pudieron localizar los expedientes de pago ni de la entrega del proveedor algo que llamó la atención de los investigadores fue el hecho de que el cuerpo del orden ciudadano comprendo 2015 oigan esto una mardita mafia de ladrones una mardita mafia de ladrones y salteadores la oigan compró gasolina regular oigan esto premium gasolina regular gasolina óptimo pese a que las estaciones solo disponen de dos tanques para dos tipos de combustible o sea que la policía nacional en sus diferentes cuarteles que tienen bombas de gasolina no hay bombas que tengan gasolina premium ni gaso óptimo oigan oigan que maldita mafia entonces no hay evidencia para una gente así ser condenado por más peledeíta que usted sea por más simpatizante que usted sea es una cosa y si lo hacen los que están ahora también deben de correr la misma suerte si si mañana aparece un hermano de Luis Abinader que tiene un soberano varón José Rafael haciendo negocio también porque aquí no se puede permitir eso a nadie es a todo el que comete este tipo de actos o sea esto se dice aquí conforme la fiscalización realizada la gestión del mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes que Peguero Paredes estuvo aquí como coronel estuvo aquí como teniente ese señor estuvo aquí en muchísimas ocasiones entonces dice aquí en la compra y distribución de los combustibles los auditores precisan que durante la inspección realizada los pagos por concepto de suministro de carburante a la empresa full america incorporada se evidenció que los expedientes de cuestión carecen de requisición que indique quien requiere la compra del combustible entonces dice la cámara de cuentas que ellos tienen un manual oigan esto señores un manual de la Contraloría General de la República que establece que toda orden de compra debe estar parada en una requisición o pedido original en un departamento diferente al que ejecutó la compra todos los días estos casos que se están descubriendo me dan la razón de que esta gente nada más le faltó llevar a ese palacio nacional todos los días me dan la razón oye eso no tiene parangón en la historia de este país este pueblo debe de movilizarse para que ahí no quede ninguno de esos malditos ladrones sueltos señores es que acabaron con este país el dinero de 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 hacer hospitales de afaltar calle de meterlo en educación esto tigres se lo robaron estos tigres se lo robaron acabaron con este país eso no puede ser posible dios mío tanta ignominia ay dios santo que no puede ser